Módulo académico de aprendizaje, motores de combustión, unidad didáctica 3, caracterización energética y ambiental de motores. En esta unidad usted estará en la capacidad de analizar el principio de funcionamiento de un motor de combustión interna. Para abordar este tema se presenta información apropiada que le ayudará a desarrollar esta temática, como es la determinación de parámetros de funcionamiento, emisiones contaminantes y el conocimiento de equipos utilizados en la medición de dichos parámetros. Se requiere determinar por medio de mediciones y cálculos los principales parámetros de funcionamiento de los motores de combustión interna, como son la potencia, el par motor y la eficiencia o rendimiento. Es de gran importancia definir condiciones operacionales óptimas en los motores de combustión interna, con el objetivo de garantizar el mayor aprovechamiento de las características del motor. Se busca también conocer los productos de combustión en este proceso, dentro del motor de combustión interna. En la operación de los motores de combustión se producen gases de escape, que en algunos casos son tóxicos y contaminantes. Este se entiende que es cualquier sustancia adicionada al medio ambiente, que tiene algún efecto sobre los seres humanos, plantas, animales u objetos. Estos contaminantes son materiales naturales y artificiales, y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los motores de combustión en su proceso producen emisiones contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de sulfuro, partículas e hidrocarburos sin quemar. Por último, estudiaremos en la unidad las normas colombianas sobre el control de emisiones provenientes de los motores de combustión interna.